Vea que diversos sectores han aplaudido el veto que realizó la presidenta Xiomara Castro a la ley de prevención de embarazo adolescente. Escuchemos al pastor Gerardo Irias que ha dicho que aplaude esta decisión. Queremos dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honrar la vida de nuestro Padre Celestial porque sabemos que si no hubiera sido por él esta ley no se hubiera vetado. Queremos bendecir la vida de todas las iglesias católicas, evangélicas a nivel nacional, asociación de pastores APT, Iglesias Unidas. Y también queremos dar gracias a Dios por el movimiento, por nuestros hijos, que estas instituciones realmente fueron parte de esta gran bendición. Y también bendecir la vida de nuestra señora presidenta que humildemente reconoció que esta ley atentaba contra nuestros hijos y decidió vetarla. Alabamos mucho lo que ella hizo también y queremos bendecir la vida de todos aquellos medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, camarógrafos que jugaron un papel importante en las calles. También aquellos políticos que se involucraron gracias también a los padres a nivel nacional, a cada iglesia que fue parte de esta bendición a nivel nacional. Gracias. Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de los que estuvieron ahí luchando. Y también, ¿por qué no decirlo? En este momento queremos decirle a los diputados que ya lo que la presidenta habitó, ellos humildemente también han reconocido. Y también pues ya en este momento va a ser ley. Pero no para ahí. Seguimos adelante, seguimos luchando y queremos decirle que el país necesita paz en este momento, necesita unidad. Y es el momento de unirnos y de unir a esta nación para que podamos construir una Honduras mejor. Que Dios les bendiga.